El tercer trote motivacional del Partido Político Unión por el Perú fue multitudinario. Cientos de vecinos del Centro Poblado Augusto Beleguía, Para y Villa Panamericana recorrieron las principales calles y avenidas de la denominada Zona Baja de Tacna. El recorrido inició desde la cancha de Cecoavi y culminó en la Plaza de la Bandera, en Villa Panamericana. Willy Méndez, líder del partido, encabezó este tercer trote motivacional, demostrando así su salud y vitalidad para gobernar a Tacna. El 5 de octubre de 2014 hemos logrado el triunfo de la Provincial de Tacna. No es el triunfo del Partido Político Unión por el Perú, es el triunfo del pueblo. El pueblo ya no quiere más atraso, el pueblo quiere avanzar. Pero tenemos que el 5 de octubre marcar la ollita y eso encaminaremos hacia una nueva visión, al nuevo futuro de Tacna, que tanto quiere Tacna. El deporte no tiene fronteras, el deporte es salud. ¡Que viva la juventud deportista! ¡Que viva! ¡Que viva la niñez deportista! ¡Que viva! ¡Que viva el adulto mayor deportista! ¡Que viva! Anteriormente se desarrolló desde la Plaza 28 de Agosto en Ciudad Nueva, José Abelardo Quiñones en Alto de la Alianza, y el primer trote fue desde Viñani hasta la Plaza Pérez Camboa, en el Distrito Gregorio Albaracín. ¡Gracias! ¡Gracias!